Hoy nos conectaremos contigo de una manera diferente. Un programa de lo que está trending, lleno de influencers y muchos followers. ¿Cómo le explico a mi hija que no todo lo que ve en las redes sociales es verdad? Hay muchas personas que mienten y especialmente en las redes sociales es más fácil porque nadie sabe quién está mintiendo. Puedes poner un nombre que no es real y está detrás de un screen. Y entonces es fácil mentir y un montón de gente probablemente lo cree.